...de Chicago en apoyo a una alumna latina. Decenas de estudiantes se unieron en protesta contra un profesor que le gritó que se devolviera a su país cuando ella se quedó sentada durante el himno nacional de Estados Unidos. Rubén Pereira informa. Atrincherados por horas en los pasillos, estudiantes de una secundaria en Chicago exigieron el despido de un profesor al que tacharon de racista. El maestro me dijo que regreso para atrás de mi país y yo estaba enojada, confundida porque yo nací aquí. Según Jessica, ese comentario le hizo el profesor cuando ella y una amiga, por convicciones personales, se negaron a pararse durante los honores a la bandera. Eso es racista y tenemos una escuela con muchos hispanos y muchas personas de colores. Por eso Jessica no fue la única que se ofendió con el comentario. Me pareció como que estuvieran diciéndolo a mí y a todas las personas que no son nacidas acá. Entonces, pues yo me sentí bien mal, me sentí bien enojada más que todo. Los estudiantes decidieron tomar medidas y movieron las imágenes en redes sociales. Ya ha pasado un montón de cosas de discriminación, de racismo y todo eso y era importante que todos nos unirnos. También a los padres de familia les preocupa lo que pasa adentro de la escuela. Está mal lo que hizo el profesor, total, lo hubiera llevado a otro lado, hubiera hablado con él o no sé. Está mal lo que hizo, ahorita pues mucho desastre, no sé verdad cómo estén ahí adentro. Los directivos de esta escuela no quisieron hablar sobre todo lo ocurrido, pero el distrito escolar de Chicago expresó en un comunicado que están investigando si el profesor utilizó un lenguaje inapropiado que violó su política antidiscriminación. También dice que continuarán trabajando con los estudiantes para garantizar que se escuchen sus voces y se atiendan sus preocupaciones. Jessica espera que ningún otro estudiante se siente discriminado por un profesor en cualquier parte del país. Rubén Pereira, Noticias.